Mi vida, yo sé que te gane bien Sé que en este momento Sientes que no podrías volver a amar Aun así, dame una oportunidad De mostrarte que te amo Cuando vi tu sonrisa Fue que estaría junto a ti Juntos por siempre Cuando me acerqué A salir yo te invité Me dijiste que jamás Volverías a amar Él te hizo daño y también te enganché Pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a confiar Hasta hay que enseñar y amar Nunca te haré llorar Nunca te de engañar Prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser, yo seré Te daré mi ser, yo seré Te daré mi ser, siempre seré Nunca te daré mi ser, amor Te daré mi ser, yo seré Nunca te haré mi ser, yo seré Tan temor De mostrar tus sentimientos El dolor y sufrimiento Marcaron tu corazón Él te hizo daño y también te enganché Pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a confiar Te daré mi ser, yo seré Hazlo y te enseñaré Y amar, yo te haré feliz Nunca te haré llorar Nunca te haré llorar Dejar morir, ni vivir sin ti Ni vivir sin ti Te daré mi ser, yo seré Te daré mi ser, yo seré Nunca te haré llorar Nunca te haré llorar Que vivir sin ti, que vivir sin ti, siempre seré Yo no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero llorar No quiero llorar, mi amor, no quiero llorar No quiero llorar, no quiero llorar No quiero llorar, no quiero llorar Te haré llorar, no quiero llorar Te haré llorar, no quiero llorar Ya tu corazón no te quiero gustar Seguiría, quería, no pudiera vivir Te daré sus amigos a mi corazón Tómalote, una y no hay más León a que te llora más Te tengo miedo a dormir Udjum nunca, Udjum nunca Mejora, por tanto, mi vida te llora Udjum nunca, Udjum nunca Te irán nunca, vas a durar morir No te quede sentir Udjum nunca Gracias por ver el video.